La tripleta del Barcelona conformada por Lionel Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann no ha mostrado hasta ahora la explosividad que se esperaba y después de la más reciente declaración del delantero francés, parece que ahora sí enterró toda esperanza en la delantera blaugrana. ¿Pero qué fue lo que dijo Griezmann que deja en un mar de preocupación a sus compañeros, afición e incluso a la propia directiva Coulé? Pues resulta que el principito hizo una inédita confesión, no sabe regatear, así como lo escuchan. Resulta que Griezmann aprovechó que fue uno de los jugadores invitados por la marca Puma para presentar el nuevo modelo de sus botines Future Flash y en pleno acto hizo la sorpresiva revelación. La declaración seguro dejó helados a Messi y a Suárez. El caso es que la sinceridad de Griezmann, quien prefiere que la salida del balón sea limpia para poder disparar a gol, ahora tendrá en jaque a Ernesto Valverde cada vez que lo mande al terreno de juego junto con Leo y con Lucho. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.